Buenas noches, Chabachaba. Buenas noches, Chabachaba. Mostra no me deja tocar mi piano. Hace sonidos que parecen de un tambor gigante. Roboto no está contento con el sonido que hace Mostra. Chabachaba tiene una idea. ¡Ya sé qué podemos hacer! ¿Por qué no hacemos música entre todos? ¿Todos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos, música! ¡Damos la señal! Esta es la guitarra y suena así. Tocando los tambores suena así. Así se toca el piano. Así va la trompeta. Y cuando estamos juntos suena así. Esta es la guitarra y suena así. Tocando los tambores suena así. Así se toca el piano. Así va la trompeta. Y cuando estamos juntos suena así. ¿Viste, Roboto? ¡Qué linda canción que tocaste! Tenías razón, Chabachaba. Podríamos tocar otra vez. Pero, amigos, si ven llegar a mamá, nos avisan. Así, Marce Rojo hará sonar la alarma. Y uno, y dos, y uno, dos, tres. ¡Qué buena banda se formó! Ahora los amigos ya saben que si escuchan bien, música podrán hacer. ¡Oye, oye! ¡Oye, pila! ¡Ya viene la mamá! ¡Ya viene la mamá! ¡Nos vemos la próxima, amigos! ¡Eropeo! ¿Dónde aprendo y me divierto? ¡Sí, bebé! Soy muy feliz creciendo pila. ¡Sí, bebé! ¿Dónde me cuidan y me miman? ¡Sí, bebé! Con los amigos y mi familia. ¡Sí, bebé! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Tienen ganas de divertirse? ¡Pues vengan con nosotros a vivir una gran aventura! Si quieres de tu entorno aprender, todo cuanto te rodea, debes conocer. ¡Así es! Por eso hoy hablaremos sobre el conocimiento del mundo. ¡Chicos! ¡Vamos a conocer los cuatro elementos! Primero está el agua, que podemos encontrar en los mares. Los mares forman grandes océanos. ¡Dónde vienen muchos peces de colores! ¡Hay grandes! ¡Y también pequeños! ¡Y también en los ríos! ¡Woo! 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 ¡Dónde vuelan los pajaritos y también... ¡Woo! ¡Grandes aviones! ¡Woo! ¡Gracias al aire podemos volar cometas! Otro elemento es la tierra, que siempre está debajo de nosotros. En la tierra también podemos sembrar muchas plantas, que nos darán ricos frutos. Y por último, tenemos el cuarto elemento, el fuego. Gracias a él, podemos calentarnos con una fogata, cuando vamos de camping. Y también, cocinar los alimentos. Pero eso sí, niños, no prendan fuego y tampoco se acerquen mucho, porque se pueden quemar. Ahora ya conocemos los cuatro elementos. Agua, aire, tierra y fuego. Y aún no les digo la mejor noticia, ni las cajas mágicas. Vamos a dar un gran paseo, para unir conocimiento y recreo. ¿Oyeron eso, niños? Nos vamos de paseo. ¿Vamos? Adivinen en dónde estamos ahora. En el palacio de Carunelet. ¡Vamos a conocer al presidente, niños! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, vamos! Bienvenidos, para que conozcan su país, para que conozcan el palacio de gobierno, el palacio de todos, ¿ok? Vengan también para que conozcan mi oficina. ¡Vamos! ¿Y si se han portado bien? ¡Sí! ¡Seguro! Que tienen carnes relajoso. Esta oficina para recibir a personas importantes, por eso lo recibo aquí a ustedes. ¡Ah! Alguien se sentó en mi asiento, no importa. ¿Ya saben contar? Uno, dos, tres. Muy bien, ya cuentan más que algunos economistas que yo conozco. ¿Qué dice, loco? ¿Qué pasa? Tengo camarelos. ¿Camarelos? Sí, creo que tengo camarelos. ¿Tenemos camarelos por ahí o no? Muy buena pregunta. La primera pregunta muy profunda. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Esto es un saludo de amistad. ¡Muy bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Lindo, chicos muy listos. A ver. Aquí alguien trabaja. ¿Quién trabaja aquí? El presidente. El presidente de la depuridad. Muy bien. En verdad yo trabajo al lado. Les voy a mostrar. Vean, acá está. Y aquí es la oficina de Presi, que trabaja todos los días, ¿no? Esto es medio mágico, ¿ven? Miren, yo soy mágico. Vean. ¿Sí ven ese cuadro? Ese cuadro a ella sí le ven. ¿Le gusta el cuadro, o no? ¿Sí le gusta el cuadro? Las casitas, miren. ¡Abra cadabra! Es una computadora, en pantalla. Y nos podemos comunicar con todas partes del mundo. Vamos a ver quién está conectado. Mira, el vicepresidente está conectado. ¿Quieren hablar con el vicepresidente? Sí. Que tiene que estar enfrente de la computadora, pero veamos. ¿Ya? El vicepresidente es uno bien feo, no se asusten. Y miren, ahí aparecen ustedes, porque hay una cámara que los enfoca usted. Váyanse más allá y les van a salir. Hola, amigos, hola. Ahí está. Cuidado, se asusten, cuidado, se asusten. Es el vice. Digan, hola, señor vicepresidente. Hola, señor vicepresidente. Hola. Un abrazo para todos. Gracias. Pregúntale si está trabajando. Pregúntale si le pongo videojuegos ahí, que puede jugar. Gracias por ayudarme a enseñarle esto. Ya. Pregúntale si está trabajando, pregúntale. ¿Qué está trabajando? ¿Ah? ¿Qué está trabajando? Si está trabajando. Sí, está trabajando. Pregúntale si así de verdad o hay una fea en la pantalla. Pregúntale. Pregúntale si así de verdad. Pregúntale. Pregúntale. Veo algo amarillo en forma de círculo. Es muy grande. Está en el cielo y nos da calor. Mucho calor. ¿Qué es? ¡Es el sol! Veo, veo. ¿Y tú qué ves? Sueños y colores de mi país. Así soy yo. Así soy yo. Este es mi país. Se llama Ecuador y en él soy feliz. Así soy yo. Este es mi país. Se llama Ecuador y en él soy feliz. Yo vivo en la selva, sí. Y en la ciudad, sí. Yo habito en la montaña y yo cerca del mar. Salto como un conejo. Voy corriendo y llego lejos. Miro las flores, pinto sueños y colores. Así soy yo. Este es mi país. Se llama Ecuador y en él soy feliz. Así soy yo. Y crezco aquí. Me gusta jugar, bailar y sonreír. Soy el lujo en el que habitas y si eres mi amigo. Soy el lujo en el que habitas y si eres mi amigo. Animales, aves, bosques, ríos, mares. Se deben cuidar y dejar de maltratar. Soy el lujo en el que habitas y si eres mi amigo. Si quieres un hermoso lugar para jugar. No hay que contaminar el aire y respirar. Soy el lujo en el que habitas y si eres mi amigo. Si quieres un hermoso lugar para jugar. Unimos nuestras fuerzas para estar preposición. Soy el lujo en el que habitas y si eres mi amigo. Empieza a cuidarme. Yo te lo pido. Si eres mi amigo. Para trabajar día a día se necesitan comunicaciones, computadoras, ¿verdad? Tecnología, como les dije. Y eso es esta oficina de acá. ¿Quieres borrar? Aprietas aquí. Mira que aquí hay un borrador. Esto es todo electrónico. ¿Ya? Aprietas aquí y ahí sale el borrador. Y en vez de dibujar, borras. Muy listo este chico. Hola. La tecnología es muy buena. Aunque como todas las cosas. Por ejemplo, los caramelos son buenos, ¿verdad? Pero mal usados, muchos caramelos pueden ser malos. ¿Sí o no? Así también la tecnología es muy buena. Mal usada puede ser mala. Pero cuenten hasta tres para que mágicamente se suban las cortinas. A ver. Uno, dos, tres. Veamos. Un elefante que se llama trompita, mueve las ore, llamando a su mamita. Y la mamita dice, pórtate bien, trompita, si no te voy a dar, tazas en la colita. Necesitamos mucha tecnología para poder trabajar por el país. En los colegios también necesitamos tecnología. En los IBB también necesitamos tecnología. Tenemos que aprender tecnología desde chiquitos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Muchas gracias por visitarme, ¿ya? Gracias, Tres. Gracias, Tres. Y recuerden que tienen que estudiar mucho, aprender mucho, obedecer a los maestros, no hacer mucho relajo. Un poquito así, pero no mucho, ¿ya? Y ustedes, aprenden que estudiar mucho, obedecer a los maestros. ¿Aprendieron mucho en el paseo de hoy? ¡Sí! Si lo supieron aprovechar, este es un día que siempre van a recordar. Digan a papis y mamis que los lleven a pasear. Recuerden que una excelente forma de ampliar el conocimiento del mundo es visitar museos e ir a lugares nuevos. En cada paseo que das, mil cosas nuevas aprenderás. Niños, no dejen de asombrarse con todo lo que ven. Si nos quieres acompañar, en el próximo programa, otra aventura tendrás. ¡Chau, amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos mañana con mucho más de Veo, Veo! Veo, Veo. ¿Qué pez? Veo algo azul. Es muy grande. En él viven muchos peces. Con su danza va y viene sin parar. Y se acerca a la playa para venir a jugar. ¿Qué es? ¡Es el mar! ¡Sí, es el mar! ¡Veo, Veo! ¿Y tú, qué ves? ¡Veo, Veo! ¡Veo, Veo! Tú vengas conmigo y conocerás los animales de mi país. Lili y su gran libro de animales. Oh, no. Se me acabó la lana. ¿Y ahora cómo voy a terminar de tejer mi bufanda? Lili, te traje unas frutas. Buenos días, niños y niñas. Estoy resfriada. Lili, aquí dice que para curarte del resfrío tienes que usar ropa calientita, comer muchas frutas y tomar sopas. Por eso estaba haciendo mi bufanda. Pero se me acabó la lana. Nacho. ¿Sí? ¿Me puedes traer mi cobija, por favor? ¡Claro que sí! ¡Qué rico! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Toma, Lili! Gracias, Nacho. Duérmete, Lili, duérmete ya. Por la mañana sana estarás. Amigo, tenemos que curar a Lili. Claro, Nacho. Busquemos la lana. Muy buena idea, Nacho. Niños y niñas, ¿nos ayudan a encontrar un animal que tenga lana para hacer bufandas calientitas y suaves? ¡Sí! Muchísimas gracias, amiguitos y amiguitas. Hoy Nacho tiene que ir solito a la aventura porque Lili está enferma. ¿Me prometen que van a cuidarlo mucho? ¡Sí! Muchas gracias. Son maravillosos. ¡Mira, árbol! Las pistas de un animal que tiene mucha lana. ¡Qué bien, Nacho! Aquí tenemos las pistas de un animal con muchísima lana. Es de color café y tiene esta huella. Esta lana es muy suavecita. Es perfecta para la bufanda calientita de Lili. ¡Claro, Nacho! Amiguitos y amiguitas, ¿me ayudarían a recordar las pistas? ¡Sí! ¡Genial! Entonces recordemos, lana, color café y esta huella. Miren, miren bien la forma. Esta huella se llama pezuña. P-E-Z-U-N-A. Pezuña. Una palabra difícil. Repitan conmigo, niños y niñas. Pezuña. Pero, ¿en dónde podemos encontrar al animal? Usemos el mapa de teletransportación para descubrir su ubicación. Repitan conmigo para encender el mapa interactivo. Mapa, mapa. Nada se te escapa. Mapa, mapa. Llévame al lugar. Vamos todos juntos. Mapa, mapa. Nada se te escapa. Mapa, mapa. Llévame al lugar. Vamos a un campo de la sierra. Mapa, mapa. Para ir a ese lugar, al ascensor mágico debes entrar. Amiguitos y amiguitas, ¿qué botón debemos aplastar para ir a donde vive el animal que buscamos? Vamos al bosque, vamos al mar o vamos a un campo de la sierra. A un campo de la sierra. ¡Exacto! Vamos a un campo de la sierra. Niños y niñas, ¿me ayudan a saltar? ¡Vamos todos juntos! A la una, a las dos y a las tres. ¡Masasasasasms! ¡Vamos a un campo de la sierra! ¡A la forma de la sierra! ¡¡Vamos a una sierra! Ese es chico! ¡Y a la sierra! ¡Masasasasas! ¡Vamos a un campo de la sierra! ¡No! ¡Vamos a un campo de las hias! ¡Ay, qué lindo el campo! ¡Miren! ¡Amiguitos y amiguitas! ¡Huellas! ¡Es una de las pistas del animal que estamos buscando! ¡Tenemos dos huellas! ¿Recuerdan cómo era la huella que buscamos? ¡Pezuña! ¡Qué buena memoria tienen! ¡Entonces sigamos la huella en forma de pezuña! ¡Muy bien, amiguitos! ¡Estamos cerca! ¡Huellas! ¡Más huellas! ¡Se acabaron las huellas! ¡Amiguitos y amiguitas! ¡El animal que buscamos es uno de ellos! ¿Recuerdan de qué color era la lana del animal que buscamos? ¡Sí! ¡Qué excelente memoria tienen! ¡El animal que buscamos tiene mucha lana de color café! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Encontramos al animal! ¡Qué bonito es! ¡Miren la hermosa lana que tiene! ¡Se llama alpaca! ¡Repitan conmigo! ¡Uno, dos, tres! ¡Alpaca! ¡Lily va a estar muy feliz y orgullosa de nosotros! ¡Muchas gracias por su ayuda! ¡Y ahora vamos todos a bailar! ¡Completamos la página de la alpaca! ¡Muchas gracias niños y niñas! ¡Y muchas gracias a ti también! ¡Nacho! La alpaca vive en los campos de la sierra. La alpaca es de la familia de los camellos. Tiene las patas en forma de pezuñas. Son muy especiales porque no destruyen la hierba cuando caminan. Eso es importante porque la alpaca come la hierba y los pastos que crecen en los campos de la sierra. Las alpacas son muy valiosas para los seres humanos por su lana. Tienen una lana muy suave y calientita. Por eso, cada dos años, la alpaca recibe un corte de pelo. De esa lana se puede tejer sacos y bufandas calientitas. ¡Lele! ¡Arbolillo! ¡Te trajimos un regalito! ¡Oh! ¡Qué hermoso regalo! ¡Muchas gracias! Ahora puedo terminar de tejer mi bufanda y ya no voy a tener frío. ¡Muchas gracias por su ayuda, niños y niñas! ¡Los esperamos para la próxima aventura! ¡Chao! 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 ¿Sabes por qué es importante un buen desayuno? ¡Claro que sí! ¡Nos llenará de energía para disfrutar todo el día! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Veo algo amarillo en forma de círculo! ¡Es muy grande! ¡Está en el cielo y nos da calor! ¡Mucho calor! ¿Qué es? ¡Es el sol! ¡Veo, veo! ¿Y tú, qué ves? ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Períbala! ¡Bien! ¡Bravo! Hola Peri, hola. Hola David. Este soy yo. Abuelito, te voy a dibujar. ¡Abuelo! Si, él no es mi papá, pero es el papá de mi papá. ¿Quién soy? Digo, ¿quién es? ¡Mi abuelito! ¡Mi abuelo! ¡Abuelo! Hola abuelito, te voy a dibujar. Hola abuelito. ¿Quién es la mamá de mi papá? ¡Abuela! Si, él es mi abuelito. ¿Quién es la mamá de mi papá? ¿Quién es la mamá de mi papá? ¡Mi abuelita! ¡Mi abuelita! ¡Abuela! ¿Qué están haciendo? Estoy dibujando. ¿Qué puedo dibujar? ¡Claro! Tía. 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 ¿Qué es lo que se hace? Tía. 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 Ya terminé, vengan todos. ¡Familia! ¡Familia! Abuela. Abuela. Tía. ¡Familia! ¡Perinola! Demuestra a quienes más quieres todo tu cariño. ¡Vamos! ¡Sorpréndelos con un fuerte abrazo! ¡Mmm! ¡Qué habrá de comer! ¡Vegetales! ¡Carne! ¡Huevo duro! ¿A ustedes les gusta comer siempre lo mismo? Mi doctor recomienda comer la mayor variedad de alimentos posibles. ¿Y por qué deberíamos comer la mayor variedad de alimentos posibles? ¡Quizás, ECU nos ayude a encontrar la respuesta! ¡Línea del Ecuador! ¡Esta es la pregunta de hoy! ¿Por qué deberíamos comer la mayor variedad de alimentos posibles? ¡Hola, ECU! ¡Es una pirámide de Cochasquí! No, tampoco es una pirámide maya ni de Egipto. Esta es una pirámide nutricional. ¿Pirámide nutricional? Que también tiene un secreto. ¿Se animan a descubrirlo? ¡Claro! ¡Subamos ya! En la base se ubican los cereales y los tubérculos. Estos alimentos son los que nos dan la energía diaria. ¡Ya siento el poder! En este segundo nivel encontramos frutas y verduras. Sí, que son muy ricas en fibras, vitaminas y minerales, protegiéndonos de las enfermedades. En el tercer nivel tenemos los productos derivados de la leche y todos los tipos de carnes, granos secos y huevos, ricos en proteínas que nos ayudan a crecer. Y en la punta los alimentos grasos, aceites y dulces. ¡Ya decifré el secreto de esta pirámide! ¡Ordena los alimentos en grupos según sus beneficios! ¡Muy bien! Y también en las porciones diarias necesarias para crecer sanos y fuertes. Por eso debemos comer la mayor variedad de alimentos posibles. Y además recuerden beber mucha agua. ¡Yapingacho! ¡Diferentes alimentos para estómagos contentos! ¡Ja, ja! ¡Ya un peo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja!